No tenemos ningún antecedente con él, ni penas, ni con él. Bueno, ¿y cómo se enteraron ustedes? ¿Qué les dijeron? Porque hay una muchacha herida y él perdió la bebé, mataron la bebé y las familiares de ella llegaron a la casa y se perdió. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que ustedes me dieron a él? Estaba 12 de enero, por lo menos, porque nosotros estábamos de viejo. ¿Y él tenía algún tipo de amenaza? ¿Estaba involucrado en alguna banda delincuencial? No, nada de eso. No, nunca supimos que estuviera metido en nada raro. ¿Y qué les dijo él cuando salió de la casa? No, pues él acostumbraba estar en rebolo con unos amigos, con la mujer, pero no nos dijo nada raro. ¿Y él dónde vivía? Conocimos a la niñez. ¿Y deja hijos? Sí, tiene una bebé de 3 años y la fallecida. ¿Y cuántos años tenía él? 20 años. ¿20 años? ¿Y cómo se llamaba el nombre completo? Miguel Salcedo. Salcedo Soto. Salcedo Soto. Salido. 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 Salido.